El tema de la sanción es un tema del Estado norteamericano y el Estado norteamericano es el imperio realmente existente que dicta la pauta en la economía mundial, con limitaciones porque ahí está el PRI, la coalición esta donde está Rusia, China, Brasil y Sudáfrica allí, y la India sobre todo abriéndose paso, es el tema de Europa y su OTAN y su, ¿cómo se llama? moneda, el eco este, ¿cómo se llama? el euro, en definitiva son demasiados temas de la Banca Mundial, del FMI, son demasiados temas que concurren en esto de cuál es la fortaleza de esas sanciones y vas a encontrar en última instancia los intereses de la diplomacia americana, si deja o no deja pasar, deja o no deja pasar unos invitados de pacotilla que creen que le legalicen su plata de la droga y de la corrupción. Biden quiere hacerlo, no te quepas la menor duda, ni sabes dónde está parado ya. Trump había entendido que era el hacha en la cabeza que se las iba a cortar y cuando ya iba a bajar el hacha, le agarraron la mano y lo sacan y esconden el hacha. Pero está allí el tema, cuál es el nivel de aceptación de ese régimen para los Estados Unidos y Norteamérica. Por ejemplo, es que ellos, lo que le pasa a los chavistos de esto del gobierno, es que ellos creen que es válida las gracias que hacen, ¿entienden? La gracia de meterse en el lío de Colombia y declarar como diosgado, que la brisita que viene, es que vamos, las garras se las vamos a llevar a ustedes allá en su patio. Ya va, mi amigo, eso no es un charlatán de un pueblito llanero que habló, sin ninguna liputura de Chávez, es el jefe ideológico del supuesto heredero de Chávez, que tiene un programa de comunicación y que tiene la dirección del PSV y un segmento de la Fuerza Armada y los impuestos, etc. Diosdado Cabello es una pieza clave del régimen. No es Maduro, pero no puede decirse que pueda ser la política que le dé la gana. Pero ese Maduro, ese padrino y ese diosdado que tiene las fracciones en disputa, bueno, tienen un problema. Los tres les ha gustado meterse con el lío colombiano. Un grave error, mi amigo. Colombia es la pieza clave del dispositivo de seguridad hemisférica para los Estados Unidos. Y se han metido nada más y nada menos que con la joya, la verdadera joya, la corona. Si subverten a Colombia, Colombia puede aguantar porque ellos no tienen solución alternativa. No hay una perspectiva a no ser la de las elecciones el año que viene y el tal Petro no luce un candidato ganador. Pero qué han hecho mientras tanto al subvertir a Colombia por mandato de lo que le interesa a Dafar, a Santrichias y a, ¿cómo se llama? Yo no sé si está vivo o muerto, al tal Márquez, etcétera. Bueno, que se han metido nada más y nada menos exponiendo a la Fuerza Armada nuestra a que le cepillen chicos, decenas de hombres, muchachos allí de la Fuerza Armada, el frente de Gentil Duarte en la frontera de Apure. Resultado, eso no es una cuestión de segunda orden. Vas a proponerle acuerdos de Estados Unidos mientras tratas de reventar a Colombia por la vía de las fronteras de la FARC con las dos frentes, el frente de Marquetalia y el frente del Gentil Duarte metiendo soldados de Venezuela en la trifulca donde ya nos cuesta 20 muertos y 8 secuestrados. O sea, eso no se hace si tú quieres una política coherente, porque lo primero que paró China hace mucho tiempo es no meterse con vecinos, compañeros. En cambio estos hacen de meterse en las luchas de los países hispanoamericanos casi que su su biblia. No, no, hay que ir a la brisa bolivariana. Ellos son charlatanes, habladores, pendejeras, todos. Y como entonces nunca saben el costo de lo que dicen. Señor, Diosdado era una ficha de un segmento del Departamento de Estado. Lo prueba las visitas de Shannon, su encuentro en Puerto Príncipe con la pereza, con la con la Delcy Rodríguez. Shannon era su protector. Ellos se habían entendido como herencia de Chávez por el gobierno de Clinton, de Bush, por la vía de los petroleros de Texas, de Dick Shannon, vicepresidente y se entendieron también, sobre todo con Obama, que estaba abierto a las soluciones esas con el viaje a Cuba y comer en el paladar. ¿Y qué hacen estos tipos? Bueno, que subvierten esa esa política de Estados Unidos hacia ellos y de ellos hacia Estados Unidos. Y ahora tenemos esto, unas medidas que no se sabe hasta dónde van a llegar, porque son ellos los que deben hacer buena letra para merecer suspenderla. Y mientras tanto, ¿qué hacen? No exportan cada vez más drogas, no subvierten cada vez más países vecinos, no subvierten, entienden, las relaciones internacionales, no mandan, ahora se meten en el lío turco. Es que son maniáticos de buscarse vainas que no cuadran con ningún plan de coexistencia pacífica, como dijeran los rusos. La relación con Turquía, precisamente cuando Turquía, es uno de los más díscolos aliados del Hamas y del Hezbollah. Y se meten a fondo con Israel y le tratan de botar una base misilística iraní en el suelo venezolano. Pero ¿para qué son esas otras políticas? Eso no le favorece a una solución pacífica de sus relaciones con Estados Unidos, es decir, con la banca mundial, es decir, con la capacidad de pasar como un miembro normal de la comunidad empresarial a nivel internacional. Por eso que yo no creo en nada de esos planes. Eso es otra piratería de la zona económica especial que fracasará, le dará unos reales, pero hey, un dineral le dará a algunos vivos. Ahora, esto viene de tan lejos, este tipo de problemas, Dani, que a mí alguien me va a tener que explicar qué tiene que ver esto con Gustavo Zinero cuando compró un carrería preciado y compró, ¿cómo se llama? Y se metió en el escándalo Rumasa como gran beneficiario allá en el gobierno, Felipe González, y que desde entonces los corruptos venezolanos tienen en España un derecho de allí, de echar vaina. Pero son algunos escogidos, ¿no?